Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. El mundo de las revistas suele estar lleno de relaciones y controversias entre celebridades. Finalmente, las declaraciones del Departamento de Comunicación del famoso actor Ali Ibrahim Ziyan causaron una gran sorpresa. Las acusaciones del Departamento de Comunicación sobre Sla Turcolu causaron conmoción en el mundo de las revistas. En las declaraciones del Departamento de Comunicación de Ali Ibrahim Ziyan se hicieron acusaciones notables sobre Sla Turcolu. Estas acusaciones despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas y en poco tiempo comenzaron a ser ampliamente discutidas. Las acusaciones del Departamento de Comunicación sobre Sla Turcolu plantearon muchas preguntas sobre la carrera y la vida personal de la actriz. La veracidad de estas acusaciones y las razones detrás de ellas aumentaron la curiosidad de la prensa sensacionalista y de los fanáticos. Por ahora no está claro si Sla Turcolu responderá a las acusaciones en su contra. El silencio del famoso actor alimenta aún más las especulaciones sobre la veracidad de las acusaciones. Después de que se hicieron las acusaciones, surgió la curiosidad de cómo se vería afectada la relación entre Ali Ibrahim Ziyan y Sla Turcolu. En el mundo de las revistas se espera con gran expectación cómo se reflejarán estas acusaciones en su relación y qué camino seguir en el futuro. Estas acusaciones, que se difundieron rápidamente en las redes sociales y plataformas de revistas, atrajeron gran atención por parte de los seguidores. Los fans de Sla Turcolu sienten gran curiosidad por investigar la veracidad de las afirmaciones y conocer los hechos, que muestran lo rápido que se difunden las especulaciones sobre la vida de las celebridades y cómo tienen una amplia repercusión en el mundo de las revistas. El futuro de la relación entre Ali Ibrahim Ziyan y Sla Turcolu se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda de la revista. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.